Casa 6 cuartos, 3 baños, 2 niveles, 217 mil dólares, cerca a Tampa, espectacularmente bonita, una casa muy nueva, con un cuarto de acre, totalmente cerrada, este es el primer piso, con 6 cuartos, 3 baños, tiene un baño en la parte de abajo y tiene dos baños en la pieza principal y en la parte de arriba, esta es la cocina con todos los electrodomésticos, en la otra parte de la cocina, este es el baño de abajo, el primer baño, esta es la pieza principal con los dos baños, los dos clósetes, este es el clóset gigantesco, es un clóset gigantesco, casi como una pieza, este es el baño de la pieza principal, esta es la pieza principal con todas las vistas, con todas las áreas, este es el baño principal, esta es la parte de atrás, el área, una cara muy bonita, llamar a Sergio Jaramillo, 210 mil dólares, 6 cuartos, 3 baños, 2 garajes dobles, cerca a Tampa, muchas gracias.